Bien, bien con la mano, bien con Rodri con la mano Rodri en el medio Eso, ahí te diste cuenta que está mirando para abajo Arriba mirá, 30 segundos ¿Esto es lo recto o vale ya me parezca? ¿Cómo, cómo? ¿Esto es lo recto? Recto, recto solamente, algo básico Anda cambiando Rodri cada tanto ¿Vale? 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 ¿Vale?